2 años y medio después de abandonar Sálvame, Rosa Benito, 63 años, ha vuelto a aparecer en el programa Sábado Deluxe para aportar su granito de arena como colaboradora de Supervivientes 2019. Una vuelta discreta, de la que la cuñada de Rocío Jurado no ha querido presumir en exceso. Pese a que su aparición ha sido puntual, las cosas podrían cambiar muy pronto. Y es que tal y como ha podido saber Jaleos, Rosa quiere o más bien debe volver a colaborar en Sálvame Diario de manera habitual. Fuentes de Total Solvencia le cuentan a este medio lo siguiente. Cuando Rosa llegó a maquillaje abrazó a todos los colaboradores y conocidos que estaban allí. Estaba muy nerviosa y a punto de llorar. Su intención es volver al trabajar en el diario porque necesita dinero, a pesar de que ella misma confesó el pasado sábado que, volver a Sálvame Diario le daba miedo, porque le habían hecho mucho daño. Jorge Javier Vázquez, 48, le ha confesado en directo que, le encantaría que volviese como colaboradora habitual. Tanto el presentador como la cadena están, cebando, de una forma sutil, su vuelta a la televisión. El caso es que sus intenciones no son otras que esas, las de ser, de nuevo, colaboradora del programa durante algunos días a la semana. Rosa lleva mucho tiempo en el negocio y sabe a la perfección que esta oportunidad le permitirá mejorar su economía de manera notable. De Bruyne, a Guardiola en plena celebración, eres un entrenador de mierda, Álvar Gutiérrez en plena celebración del título de liga, el belga se rió junto a su entrenador. Hundo, enlaces patrocinados, enlaces patrocinados, enlaces promovidos, enlaces promovidos, además de sus colaboraciones puntuales en televisión y de los conciertos que ofrecía junto a su hija, Chayo Moedano, 40, Rosa tiene a su cargo dos empresas en la actualidad. Por un lado, este es Mi Momento SL, que se dedica al alquiler de bienes inmobiliarios, y donde Benito aparece como administradora única. No tiene ingreso alguno, pero sí pérdidas. Otra de sus empresas es Rosas y Espinas SL, que se dedica a servicios de representación de bienes y comunicación. En ella figura como apoderada, que el administrador único es su hijo, Fernando Moedano Benito. Tiene unos ingresos de 55.000 euros y un beneficio anual de 1.700 euros. Su última aparición en televisión. La última vez que el público pudo ver a Rosa Benito en televisión, fue en octubre del pasado año en el programa, que por aquel entonces conducía Toñi Moreno, 45, Viva la Vida. Un programa mucho más tranquilo y sin la presión que exige un formato diario como Sálvame Diario, Telecinco allí acudía algunos sábados y domingos para comentar supervivientes en calidad de ganadora de la edición del 2011 y los temas de la actualidad en la prensa del corazón. A pesar de que en alguna ocasión le tocó rendir cuentas sobre su vida, las explicaciones sobre asuntos relacionados con Amador Moedano, 59, y la familia Ortega Cano eran puntuales, no han sido pocos los colaboradores de Sálvame que han necesitado una dosis de descanso. Las tramas y los contenidos del programa no son nada fáciles, sobre todo si afectan directamente a la persona en cuestión. Desde Kiko Hernández, 42, a Raquel Boyo, 43, que desaparecieron por un tiempo para volver con más fuerza. También Rosa Benito. Su separación con Amador y los asuntos del clan Moedano y Ortega, hicieron que cada tarde en Telecinco se convirtiese en una lucha, algo que le terminó pasando factura. Más información, Rosa Benito, destrozada tras hablar de su dura depresión, solo quería dormir. ¡Gracias!